Muy buenos días, damas y caballeros. Para mí es un honor nuevamente estar en este lugar y también un gran privilegio poder compartir. ¿Y qué voy a compartir con ustedes? Que hay respuestas de todos los problemas que tenemos, pero siempre y cuando tengamos un poquito de fe. Cuando hay fe, se mueven montañas. Y a lo largo de estos 22 años que he estado observando, luego investigando, he visto grandes milagros. Grandes milagros. Milagros que para nuestra mente es imposible. He visto un primer milagro que vi a un niño down después de buen tiempo, años. Hoy día tiene 17 años y no se nota nada de esta enfermedad multifactorial genético. He visto personas con ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Hoy día jugando el fútbol. He visto personas que estaban perdiendo la vista. Múltiples enfermedades del ojo. Hoy día, normal. Y le puedo pasar toda la mañana contando tantos milagros que he visto. Entonces les digo a cada uno de ustedes, si hay esperanza. Si hay esperanza. Muy bien, para mí, voy a presentarme, aunque algunos me conocen, pero algunos no. Mi nombre es Nímer Simeón Montes. Investigador casi autodidacta, todavía. ¿Por qué casi? Porque aún me encuentro en estos momentos para fundamentar. Porque no todos tienen fe. Cuando tú le contestas y le dices, mira, esa persona se está restaurando. Si esa enfermedad es incurable. No, no puede ser. Y ese que no puede ser, no es uno. Si somos más de 7 mil millones de personas, estamos hablando más del 70% en el planeta, no cree. ¿Cuándo va a creer? Cuando lo mira, lo toca, lo masca, ah, sí, tenía razón. Son muchos. Y es por eso, digamos, las circunstancias que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros. Ahora ya estoy estudiando medicina humana para fundamentar lo que he visto. ¿Cómo se está realizando eso? ¿A través de qué? Del estudio anatómico de nuestro cuerpo, del tejido, del todo sistema. Entonces, ahora ya es cuestión de fundamentarlo. Pero ya he visto todos estos grandes, entre paréntesis, dolor para el ser humano. Y en conclusión, la enfermedad es una bendición. La enfermedad es una... La enfermedad es una gran bendición. la enfermedad es una 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 enfermedad. Pero a través de los libros. La enfermedad es una enfermedad. Mucha sabiduría a través de los libros. Entonces, su hijita se enfermó. normal lo lleva al mejor lugar porque el ser humano ¿qué busca? lo mejor pues y si tiene busca lo mejor y la respuesta fue contundente no se puede hacer nada ocho días de vida como máximo podrá tener su hija y cuando viene eso ¿qué sucede con la persona? viene miedo y en el camino una licenciada en enfermería le dice he escuchado que tu hijita está enferma y también he escuchado que tiene una enfermedad muy difícil hay un hombre que te puede ayudar su nombre es Nímer Semyon y aquí está su dirección es todo él tomó lo guardó a buscar un nuevo médico más famoso con mayor conocimiento y este hombre y este hombre se fue y muy bien le atendió todo y le dijo estas palabras esta enfermedad son de los ricos y por lo tanto tienes que comprar esta medicina urgente porque si no ya no vamos a contar con la bebe muy bien esa medicina chiquita no cuesta pues 100 pesos 200 pesos ni 1000 pesos 2254 dólares con 20 centavos para 8 días sí funcionaba pero en la necesidad que hace el hombre no hay problema viaje viaje urgente de Perú a Estados Unidos a comprarla buscaron una persona y di vuelta hicieron todos los contactos donde se vendía esa medicina y la bebe peor y en esa circunstancia se vuelve a encontrar con otra persona un profesional de salud le dice ¿por qué no lo lleva al señor Nímer Simeón? él es experto él es levantamuerto y él con las preocupaciones también el papelito y la bebe la fiebre terrible deshidratación ya no podían hacer nada con esta bebe entonces última oportunidad un paliativo a las 5 de la tarde encontrarse con otro profesional más experto en estos temas el que habla llega a ese lugar 20 metros a dar una conferencia así como estoy dando acá y ahí alguien le dice habla con el señor él es el experto él agarró estaba esperando la cita con su doctor y la esposa no las mujeres en eso tienen su ventaja las damas para eso a la dama le dijeron no para ella no interesaba entonces señor Nímer un favor me dice mi hijita estamos se me muere si que es lo que tiene tiene fiebre muy difícil ya estamos ya la bebe está muy mal ya le digo toma tu tiempo pero ahorita no puedo tengo que hacer el seminario termino esto se va a morir no te preocupes no se va a morir ten calma terminó la la conferencia y me encuentro veo los exámenes le digo este es fácil este es fácil este es fácil este es fácil y el padre se puso furioso me quería pegar y ahí le digo este es fácil segundo le digo es que ustedes son ricos pues tienen mucha plata y esto lo frenó a la impulsividad de este hombre lo mismo que le había dicho Kikos el profesional eres rico esta es una enfermedad de los ricos muy bien entonces el señor le digo orégano orégano nada más pero bien concentrado ¿conocen el orégano por acá? ya esa plantita que huele rico que se hacen las comidas eso nada más dale esto eso es suficiente mañana nos encontramos en esta misma para la segunda parte ese le baja la fiebre y no te preocupes su enfermedad esta bebe es Clostridium Difficult es una una candidita cándida en mi país le dicen a las chicas jiji un chico por acá jiji un poquito por acá pues acá no sé cómo las palabras cándidas son honguitos levaduras que viven en el intestino del gado que lo vamos a ver también en nuestras pláticas y por qué se crea bien hicieron eso y la fiebre bajó al día siguiente fresca la bebita se despierta ellos no podían creer los ocho días que le habían dicho de vida ya no era terrible ya la bebé estaba tranquilo y de ahí hoy en día esa niña ya tiene cinco añitos feliz de la vida toda una vida por delante así como estos casos cosas tan sencillas se hacen muchas veces muy grandes y cosas tan fáciles como esto muchas veces lo hacemos más difícil nosotros también entonces a lo largo de estos tiempos la manera de encontrar la solución es fácil y le digo por qué es fácil porque Jesús estando en la tierra enseñó a toda la humanidad que era fácil a un ciego saliva con tierra barro y este hombre no cuestionó eso o sí este hombre no cuestionó que le puso barro no dijo él mira esto no más me pone por qué no me pone otras cosas por qué no cuestionó y luego le dijo anda lávate y listo nosotros tenemos eso en nuestras manos la herramienta de la fe y las cosas sencillas de la vida por aún la enfermedad más terrible más terrible he visto casos que no entiendo un día entenderá de personas que en dos meses tres meses ya están en un 80% de restauración otros con la misma patología ya están dos años y he visto también hasta siete años y señor Nimer yo aplico la dieta plena y no me mejoro no sé qué me falta no te preocupes sigue teniendo paciencia uno no puede juzgarse le falta fe no sé no puede porque es el que sana no es mi palabra sino es su relación con Dios sea cristiano o no cristiano sea cristiano eso es para todos muy bien entonces voy a compartir todas las experiencias que he visto pero en esta parte este segundo seminario que es en realidad casi como un tercero es ya con más fundamentación académica la primera los primeros años de mi vida cuando he expuesto han sido por fe y los que han recibido por fe bienaventurados y los que van a aprender tocando también bienaventurados porque Tomás fue un discípulo de Jesús siendo Kikos duro de entender él para él que quería tenía que meter el dedo a Jesús pero el discípulo de Jesús así que todos somos hijos de Dios y esta parte ya va un poco más la parte la introducción a la bioquímica y si Dios permite habrá otra oportunidad y hablaremos todo el mismo idioma la bioquímica de la vida eso tenemos que aprender y va a ser tarea para cada uno y siempre me dice Señor Nímer quiero que me atiendas quiero que me bien el que habla no acostumbra dar pescado el que habla enseña a pescar a las personas ¿con qué razón? para que sea un efecto multiplicador y el que se lo guarda para sí para sanarse solo nunca se va a salar porque su corazón es no digo más no digo más el efecto tiene que ser Kikos compartir ¿y qué vas a compartir? las maravillas que vas a tener de las bendiciones de nuestro Señor vamos a ver esta semana tiempos actuales como introducción en el principio todo era bueno efectos nocivos del miedo el estrés postraumático trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos y como producto de todo tenemos ¿qué cosa? el envejecimiento ¿y por qué doy énfasis? desde que empecé este campo de investigación vi que el problema principal del ser humano no es la enfermedad el problema principal del ser humano es el envejecimiento celular cuanto más envejecen mis células más enfermedades tengo esa es mi observación que hice y no era que yo estoy enfermito que me por acá que esta que todo ¿por qué tengo el pelo blanco? porque tengo envejecimiento celular ¿por qué tengo estas manchitas? ¿por qué me sale el envejecimiento? entonces eso he visto y bueno no hay un solo hombre que está loquito hablando Dios a todos da ese mismo y no soy el único hay una premio nobel María Brasco que lo mismo dice que la enfermedad es producto ¿de qué? ¿de comer mal? ¿de dormir mal? no que la enfermedad es producto del envejecimiento entonces dirán algunas personas porque el bebé tiene estas enfermedades porque el bebé ya nace viejo y para comprobar eso es fácil existen exámenes para saber cuántos años tienes a nivel celular te saca una biopsia lo llevan a histología ah señor usted tiene ochenta años ¿cómo tiene ochenta años si tengo treinta? treinta años edad calendario pero ochenta años metabólica celular o biológica así que si ustedes dicen yo tengo treinta años y tengo setenta años no ya es muy probable que tenga veinte años más o treinta años más edad molecular entonces el niño cuando nace enfermo un mes de nacido pero edad molecular tiene cuarenta cincuenta sesenta años y como tiene sesenta años está con su hígado graso pero bebito tiene con su ayer conversábamos con hombres muy ya nacen con su degeneración de su mácula ya viene con sus retinos patilla ya nacen con problemas neuronales ya nacen con problemas musculares un mes de vida pero en realidad su edad molecular ¿cuántos años es? treinta cuarenta setenta ochenta años hasta noventa años ya niño nace viejo ¿por qué? porque son padres viejos eso es entonces es lo que también siempre nuestro problema de nosotros es de acuerdo a mí mis propuestas es envejecimiento el fruto del envejecimiento va a traer causante de todas las enfermedades esa es y como no soy ya el único ahora ya le digo un poco más fuerte hay un premio Nobel María Brasco que ustedes lo van a revisar y van a ir a internet y van a ver todo lo que habla esta mujer que es el fruto de su investigación en la causa que esta dama también observa al envejecimiento como la raíz de todas nuestras enfermedades biológicas así es así que bien ya saben cuántos años tienen su medio veinte ya esa es su edad molecular y eso es fácil cuando hago las preguntas es fácil eso eso es fácil cuando con preguntas uno puede desnudar cuántos años tiene cuántos años tiene sí así que eso es entonces muy bien eso es y tenemos qué cosa tenemos un pedacito de tiempo de gracia tenemos de gracia para poder prevenir por eso el eslogan que tomaron acá fue tiempos de prevenir tiempo de prevenir muy bien bien qué tiempo vivimos la creciente decepción humana no hay respuestas ni tampoco soluciones los avances científicos en materia de respuestas de las enfermedades entonces últimos llamados a la prevención existe esperanza la enfermedad es el último llamado para el cambio eso es lo que he observado hoy en día las personas no lo van a las iglesias no les llama cualquier iglesia no les da ese saborcito bueno pues voy a una iglesia no les da llamada y por qué se llenan entonces si tú pones un aviso señores aquí hay cura se llena todo la enfermedad es el último llamado porque después de la enfermedad viene la muerte con muerte no va a llamar a nadie en qué tiempo vivimos tiempo de contaminación tiempos de cambio climático tiempos de pandemias y enfermedades muy bien acá qué nos dicen qué dicen las noticias el que habla siempre compra su periódico tengo los periódicos de acá de esta ciudad que he estado recoleccionando y ahí está también lo que está también en los periódicos peruanos nos hace ver qué cosa el calentamiento global que para muchos no le dan importancia pero cuando vienen los efectos ya vamos a tener problemas muy bien entonces ya sabemos cómo están las urbes tampoco ya es simplemente para recordarlos que tenemos grandes problemas de contaminación en las grandes ciudades polución todos estos problemas que tenemos aquí vamos a ver muy bien y esto la enfermedad de estos tiempos la zoonosis la zoonosis la zoonosis y qué es la zoonosis en que un animalito chiquito te mata a ver vamos a vamos a pensar un poco vamos a discernir un animalito ¿cuánto pesa? un gramo ya vamos a ser buena gente vamos a ser un miligramo ¿cuánto pesará su veneno? un miligramo y eso nos mata ¿qué nos hace pensar eso? tan débil estamos si un una chinguin con cuya un zika ¿cuánto pesa? nada y su y su veneno super nada te pica un hombre de 70 kilos murió eso es lo que yo no cae de acá no cae acá como nada me mata entonces eso nos hace reflexionar que nuestro sistema de defensa está ¿qué cosa? muy mal ni siquiera mal mal re mal y re contra mal que nos maten eso y esto se va a poner peor se va a poner peor acá esto fue el caso que de ébola el ébola el 2011 estaba hablando acerca de las las enfermedades sonóticas que se van a presentar el 2011 entonces yo les decía los así está también grabado señores digo a partir del 2011 del 2014 el sonó el ébola ya se presenta le digo y va a remover y lo recordarán entonces alguien me preguntó ¿por qué lo dice señor Niemann? es que he visto tantos exámenes clínicos que el sistema de defensa del ser humano está tan débil y dos he visto cómo los animales han cambiado de estilo de vida los animales ya no están consumiendo lo que para ellos será qué cosa su hábitat y ya están cambiando como ejemplo mire el mono el mono en las grandes ciudades ¿qué come? igual que un ser humano ha cambiado y al cambiar ¿qué dice? cambiar ¿qué se manifiesta? deja libertad a lo que está guardado algo ahí ¿y qué está guardado dentro de tus animales? los estudiosos bíblicos los estudiosos bíblicos conocen ¿qué está guardado dentro de los animales? y que el hombre lo va a abrir ¿consciente o inconscientemente? ¿qué está guardado? ¿enfermedad? o sea que el animal ¿qué está guardado? a ver los estudiosos bíblicos saben esta ¿qué está guardado? a la una a las dos a las tres están guardadas las grandes plagas de Egipto ¿y cuándo se va a abrir eso? cuando el animalito cambie de ¿y quién va a hacer que cambie el animalito? nosotros porque nosotros estamos depredando donde viven estos animales estamos haciendo que cambie su aire a través de la contaminación a través de la de muchos a través de la basura que botamos los animales y cuando los animales pierden su capacidad los animales ¿qué hacen? y lo que le estoy diciendo no es una fábula los grandes investigadores han advierto esto ¿y ellos qué dicen? no podemos hacer nada porque la solución sería matar a todos los animales del planeta y sería imposible preparémonos preparémonos eso dicen los investigadores y ellos mismos dicen esta es una enfermedad muy antigua el ébola no es una enfermedad moderna es una enfermedad muy antigua entonces eso corrobora lo que escrito está que las grandes plagas están ¿dónde? aquí en la medida que estos animalitos van cambiando son las que van a empezar y como estamos tan débiles nuestro sistema inológico va a estar tan débil ¿qué va a pasar? vamos a ver las grandes pandemias las grandes muy bien una más los males mortales pandemias enfermedades una más acá y aquí les hablo entonces nos avisan muchas veces no nos informamos estamos acostumbrados nos levantamos a trabajar el maestro aprende su lección tiene que pero se olvida del medio ambiente no estamos viendo no estamos observando no estamos eso señor Nimer me dicen muchas veces señor Nimer pero yo no entiendo me dice ¿cómo te das tiempo para buscar los periódicos para hacer estos recortes para esto estudias en la universidad das conferencias soy dirigente de mi iglesia tengo mi negocio viajo por muchas partes del planeta y todavía puedo buscar todo esto es que ¿qué hago? simplemente observo ¿y qué hago? busco los periódicos no me quedo nada acá donde tengo los periódicos tengo los periódicos de Taxco tengo los periódicos los regionales tengo los periódicos de la capital estoy viendo ahí ¿y por qué estoy buscando? para hacer ver que las personas que esto es real que está pasando muy bien ¿y qué declaró? el 2013 o el 2014 ¿qué declaró? la Organización Mundial de Salud ¿qué declaró? cuarentena mundial estamos ¿hemos escuchado esto? ¿sabemos que hay una cuarentena mundial? no pues muchas veces no estamos estamos en nuestras propias nada más que comeré cómo trabajaré cuánto ganaré cómo operaré cómo venderé ahí no más ahora los invito a abrir abrir más allá ver ante todo esto ¿qué hace la sociedad? ¿qué hace la raza humana? ante esto ¿qué hace? ¿cómo es la respuesta de la humanidad? ¿cómo es la respuesta de las personas? ¿cómo responde la sociedad? ¿ya? ¿cómo responde? con miedo estrés locuras malnutrición placeres sexuales ¿y qué más? violencia esas son las respuestas silentes que el hombre hace como ve que ya no se puede ve tantas enfermedades ve ¿qué hace? ¿qué hace el hombre? ¿qué hace el hombre? va a ir esto vive con miedo ¿qué más? estrés por todo ¿qué más? locuras ¿qué más? ¿y qué más? los placeres sexuales o sea el hombre busca escape ante esta realidad en forma silente ¿qué quiere decir eso? en forma inconsciente busca refugios ¿para qué? para no ver la realidad ¡ay! dirás pues tú eres elegante que tú puedes no pero en fondo estás actuando en forma ¿qué cosa? inconsciente ante toda esta terrible y real situación ahí está miedo estrés locuras malnutrición todo eso se ve y esto lo vas a ver en la sociedad tú te vas a las plazas allí y ves las personas cómo están están constantes algunos cómo actúan algunos caminan asustados otros están así sus bolsos otros no quieren salir de su casa si salgo de mi casa otros despidiéndose ¿sabes qué? hoy es mi último día porque me voy a tal lugar porque ahí hay mucha violencia o no así están las personas y si les dices hola ¿cómo estás? te conozco ¿quién eres? estamos a la defensiva ya no ya eso es lo que he visto miedo estrés locuras muy bien entonces los índices de la inseguridad en la capital de Lima han subido me imagino lo mismo acá porque me hicieron también los consejos cuídate México capital es medio peligroso muy bien tienes razón muchas gracias pero ando feliz ¿qué dice acá? me dice señalen a criminales allá muy bien ¿qué más? etcétera etcétera muy bien a la furia ya entonces ese es mi mi termómetro para saber cómo está una ciudad porque esto es producto de que los periódicos es producto de lo que ven y nos informa ¿y qué más? los suicidios antes era propiedad de las damas ahora propiedad ¿de quiénes son? también los machos se suicidan también ahora dirás qué tipo de suicidios lo vamos a ver después una más acá ¿qué más? la depresión y el viento ¿por qué razón? porque están en este grupo pues esa es la respuesta de la sociedad en forma silente en forma inconsciente una más acá ya ahí está la salud mental está en crisis o no señores esa es nuestra realidad ¿qué pasa esto? ¿están preocupados sobre la qué? desnutrición este mira estoy hablando del periodo del año 2010 y ahora también en realidad digamos ejemplo cuando hablamos de inducción dice el reflejo es la hemoglobina vemos a las personas un examen que dice 11 a 15 es un ejemplo y la persona tiene 12 estoy bien para mí es anémico si es varón es anémico 13 es anémico salvo que esté menstruando si está menstruando el varón bueno pues vamos a entenderle pero la persona ¿cómo se siente? bien pero no es así y las damas también van a poner 11 a 14 11 a 15 ya cuando están con 12 no es normal pues no puede ser normal tiene que estar casi casi al tope y cuando tiene su acto natural baja a 13 y luego sube ahí esa es anemia la desnutrición ya la trata de personas para satisfacer ¿qué cosa? este mercado pues ¿quién va a atender ese mercado? todo esto son mercados entonces ¿ahí qué dice? el que ve acá aprovecha pues pone sus negocios pone todo ya si ve las personas que están acá en busca placeres sexuales ¿qué buscan? recolectar ¿qué cosa? damas jóvenes traen de acá traen de otros países para satisfacer el mercado creciente de estos digamos y este mercado es bien bonito todo esto lo aprovechan muy bien ya vamos acá ¿cómo es la vida en tiempo de falta de soluciones? al hombre no le interesa la vida ¿y cómo están las respuestas silentes? suicidio destrucción ¿y qué más? el alcoholismo con alcohol y sin alcohol ya sabemos antes cuando hablábamos de esta enfermedad ¿quién? yo nunca tomo no es alcohol y ahora está demostrado ya es clínicamente reconocido que no solamente alcohólico es el que bebe también el que hace ¿qué cosa? malas combinaciones entonces si hacen las malas combinaciones vayan a un restaurante ¿cómo está la gente? alcohólica pues alcohólica ¿y por qué comen así? porque es una respuesta silente ¿a qué? a falta de soluciones como no hay solución ¿para qué vamos a vivir? si me voy a enfermar y no hay cura si el el animalito chiquito me mata y no voy a encontrar trabajo y voy a tener entonces se junta todo tiene la destrucción un clic ¿el alcohol también de quién es? desde menores ya desde muy temprana edad ya consumen ¿qué cosa? el alcohol propiamente dicho basta una borrachera para arañar el cuerpo basta una borrachera para arañar el cuerpo ¿eso qué quiere decir? si tú consumes un refresco de frutas dulces en una comida te malógrato del cuerpo ¿pero cómo va a ser eso? eso lo vamos a ver cuando entremos al mundo de la bioquímica así simple vista no lo entiende pero si se ve a la nivel de bioquímica ya vamos a entender eso otra más el sobrepeso ya sabemos que hay lugares como esto ya se ha convertido en una pandemia y por estos lugares también eso es lo que he podido ver ya aquí como les digo ya niños de dos años borrachitos no son noticias que ¿de qué años esto? de 2014 respuestas científicas ante esto número uno soluciones con implantes mecánicos para todo hay solución si estás mal de mal de amores te van a poner un robot no tienes problema no encuentras un chico ya aquí está un robot una chica digamos una chica robot ¿han visto eso? en las noticias que lo presentaron que ya una chica que habla que siente que te ama siempre dice mi amor todas las mañanas así nunca falla le pegas al muñeco te dices yo te amo más y eso ¿cómo se llama? en mi país dice a más golpe más te quiero sí así es entonces hay respuestas ¿cómo responde? son soluciones técnicas de manipulación genética ¿y qué más? soluciones como decinas ómicas ¿cuáles son las ciencias ómicas actualmente? ¿cuáles son las ciencias ómicas? se está aplicando ya los primeros pasos desde el 2015 ya se está aplicando las oncias ómicas una ciencia ómica moderna que se está utilizando ¿recuerdan? uno la proteómica la proteómica ¿qué es la proteómica? es cambiar una proteína humana donde controla por un ejemplo para entenderlo fácil controla la visión una proteína entonces ¿qué hace el ser humano? saca esa proteína le reemplaza por un chip y ya estás viendo ya Dios es grande el único necesitaba ¿qué cosa? dinero soluciones metabolómicas soluciones lipidinómicas son conocidos como las ciencias ómicas que se está ya realizando ya se están haciendo los primeros y las primeras también existe ya la medicina fármaco genómico ya son las nuevas medicinas que pronto ya va a estar en nuestro mercado y por ahora es un mercado pequeño pero ya existe ya las ciencias ómicas muy bien entonces ya empezamos ¿qué cosa? la respuesta de la ciencia ¿cómo es? no te preocupes te sacamos ¿te está mal de los pancreas? no come bebe vives tu vida normal te lo sacamos y lo ponemos ¿qué cosa? un páncreas artificial el mundo de los implantes médicos ya no te preocupes lo ponemos tú puedes fallar vamos a hacer todo este tipo de actividades ya acá vemos todo un conjunto de toda una secuenciación por años todo todos acerca del estudio de el gen ya con implantes impresos en 3D salvan vida a 3 niños es una buena noticia correcto pero no nos acostumbremos a vivir esto pues no debemos llegar a esto esas son las respuestas ¿qué cosa? las respuestas médicas científicas ante esta creciente ¿qué cosa? ¿cierto? correcto muy bien ¿ves? soluciones en medicinas ómicas ¿cuál es el lema? ¿cuál es su lema? las 3P ¿qué significa las 3P? predicción prevención y precisión ese es el lema de las ciencias ómicas ¿y cómo van a predecir? ah van a poner su su bola de cristal y luego van a decir a ver rafa 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 ¿cuál es la enfermedad de esto? así es no son las pruebas de ADN saben la secuenciación y dicen muy bien señor de aquí a 5 años te van a sacar el pipí ¿saben lo que es pipí? ¿todos conocen? te van a cortar los órganos genitales masculinos ¿y el hombre qué hace? de acá a 5 años ¿eso qué cosa es? ¿medicina? predictiva y eso se hizo famoso ¿con qué ejemplo famoso que lo conocemos? una linda simpática guapa mujer reina de Hollywood ¿qué hice? le hicieron un test genómico ¿y qué le dijeron? a 10 años vas a tener ¿qué cosa? cáncer de mama ¿y qué hizo ella? faxaco eso se llama predicción y prevención y precisión bien pero ese no está al alcance de nosotros hasta que lleguemos a esos tiempos ¿qué va a pasar? vas a tener dinero todos son actores de Hollywood para tener dinero todos tienen mucho dinero ¿y para nosotros qué va a ser? ¿condenados a morir? ya pues triste mi vida ¿así va a ser nosotros? no también podemos aprender predecir y por eso expliqué los años anteriores lo voy a repetir también una parte de esos ¿cómo prevenir las enfermedades? ¿cómo predecir las enfermedades? simplemente con un examen simple sencillo al alcance de tu mano ¿y cuáles sello? ¿hemograma? ¿lo conocen? ¿no conocen un hemograma? ¿nunca le han sacado sangre para ver cuánto de hemoglobina tiene? ya las clínicas sanguíneas en tus pruebas clínicas ¿ahí qué aparece? ¿cómo está tú? sangre ya ahí es ahí te sacan ¿qué cosa? ¿cómo está tú? transaminazas TGO que lo vamos a ver no nos desesperemos todavía ¿cómo está chicos? tu ácido úrico todos los días tenemos eso ahora ya no podemos decir que es un tabú es el alcance de todos ¿cuánto cuesta? ¿1.500 pesos? no sé acá cuánto es de 250 muchas gracias ya en cambio una prueba genómica ¿cuánto te cuesta? ajá ya entonces está al alcance y con eso puedo prevenir ¿qué más? predecir también en la medida del alcance y que puedan investigar un poco más va a ser más fácil pero aún así lo van a entender ¿correcto? entonces muy bien ¿qué dice? paciente será inyectado con millones de millones de robots para curar el cáncer ¿cómo se llama ese robotito? A-ray ¿y qué es el A-ray? un programa en miniatura que va a entrar a tu cuerpito y te vas a hacer sano guapa y simpática si eres dama y caballero no hay problema eso se llama entonces muy bien ¿cómo estamos entonces ahora? en conclusión planeta enfermo ¿qué más? enfermedades genétricas producto del mal estilo de vida despersonalización del ser humano y una vida sin esperanza y eso es lo curioso que he visto yo acá en a lo largo de mi trayectoria he visto esto yo pensaba que la vida sin esperanza era propiedad de las personas que no conocían una vida religiosa y resulta que los más desesperanzados son los religiosos eso no entiendo todavía los más desesperanzados ¿quiénes son? en lo que yo he observado son las personas religiosas en cambio las personas que no practican una vida religiosa sí tienen todavía esperanza qué raro ¿no? con esta pregunta viene un religioso ¿cómo te ves a los 100 años? sí ¿cómo te ves a los 100 años? nunca me han hecho esa pregunta no lo había pensado sí ¿cómo te ves a los 100 años? se queda en blanco al al no religioso ¿cómo te ves en los 100 años? ¿cómo yo vivo mal? ¿cómo hago lo que quiero? me veré enfermito ya ahí él sabe ya cómo se va a ver en cambio el religioso ya se ve en el cielo no sabe esa es la pregunta que siempre hago ¿cómo te ves a los 100 años? ¿cómo te ves a los 100 años? en cambio el otro el no religioso sí sabe cómo se va a ver ¿por qué? porque ve todos los días a sus padres cómo viven cómo han hecho en forma silente luego lo explican ellos eso he visto yo y me preocupa el religioso no puede ser porque está no sabe para qué va a vivir no entiendo pregunta sencilla y fácil aparente pero es muy muy profundo muy bien entonces tenemos el planeta enfermo ¿qué es la despersonalización del ser humano? yo le llamo una palabra muy dura y quizás un poco ofensiva yo le llamo así animalizado en cambio este es un nombre más técnico la despersonalización del ser humano ¿qué quiere decir esto? que el hombre ya perdió control que ya no es humano se ha rebajado a estar por debajo del ¿y cómo lo puedo saber eso? ¿cómo puedo saber si yo estoy despersonalizado? si yo me porto bien todo eso fácil existe un examen clínico llamado el ácido valproico existe ahí este examen nos hace ver quiénes somos si somos el animalito de Dios o el hijo de Dios así es entonces y por esa razón cuando el hombre se animaliza ¿qué busca? ¿qué busca? placeres sexuales ¿qué busca más? violencia todos estos actos se ve porque el hombre ya no entonces ahí hago una pregunta yo si es una persona que viene a normal le digo ¿para qué quieres vivir? ¿para qué quieres vivir? le digo y a una persona enferma que está malito le digo ¿para qué quieres sanarte? y su respuesta va a ser ¿qué cosa? el 90% va a ser respuesta no respuesta instintiva me quiero sanar para estar bien me quiero sanar para estar con mis hijitos con mi familia me quiero sanar para estar feliz son respuestas de tipo instintivo o de razón humana es ahí y no sabemos diferenciar cuál es razón y cuál es instinto y cuál es razón ¿para qué quieres sanarte? le hago la pregunta y después he tenido la oportunidad de decirle bueno señor me gustaría que te saques tu análisis de la silva al proico para tener referencia y concuerda está debajo esto también lo vamos a ver en la hora de los exámenes muy bien hay un hombre que ha aprovechado esto se ha vuelto millonario vendiendo terrenos en la luna ¿ustedes comprarían terrenos en la luna? no pero este hombre mira es simpático he ganado 11 millones de dólares vendiendo ¿qué cosa? terrenos en la luna ese hombre tan feliz ¿y por qué el hombre está desesperado comprando terrenos en la luna? ¿sabes que este hombre legalmente en Estados Unidos ya lo patentó ya es el presidente de Estados Unidos ahí está bonito ese portaje ¿cuándo vino? esto es en el año 2013 hay ya viajes intergalaxiales que están vendiendo ¿o no? y la gente compra ¿por qué si no no gustaría este hombre como se ha hecho plata vendiendo terrenos en la luna ¿y por qué razón? porque el hombre ¿qué pasa? ya está con todo este planeta con todo ya está sin esperanza ¿qué hace? el hombre quiere escapar de este mundo y la ciencia está con esto los vuelos a Marte no están mal los vuelos a Marte hay que ir conocer explorar está bien ¿pero qué nos dice? ¿cuál es el lo que dice? no debemos estar destruidos como los dinosaurios eso no nos pasará el hombre dice no vamos a hacer ¿qué cosa? destruido como la época de los a nosotros no tenemos que escapar y ya sabemos pues los gastos que se hace todo esto viajes a Marte todo esto entonces número uno prevenir ¿de qué? si estoy sano señor ¿de qué me voy a prevenir si soy sano? entonces yo les comento si tú vienes de Marte te felicito si eres de Marte te acepto pero estar sano no existe que no lo sientas es diferente no hay hombre sano en el planeta que no lo sienta ahora sí podríamos entender no existe hombre sano ¿por qué razón? si en el año 1970 con los conocimientos y las pruebas de ADN descubrieron que el ser humano tenía 4.500 patologías silentes ahora el 2015 el 2017 ¿cuántas enfermedades silentes tiene el ser humano? mucho más pero no se cae no le da fiebre porque este cuerpito tiene esa capacidad para poder ¿qué cosa? mantenerlo y el día que no puede ya viene ¿qué cosa? la enfermedad pero mucho más difícil que de los padres muy bien entonces dice de poseer una enfermedad o un tumor silente de no llegar demasiado tarde al hospital por una enfermedad silente de ser presa fácil por una enfermedad sonótica ya estoy sano y si está sano le pica el zika se murió o si no le saluda a alguien y se murió y si no hay cura para las enfermedades ¿para qué voy a prevenirlos? el señor Niemer me dice ¿para qué? ¿para qué ya? ¿para qué vamos a hacer si no hay cura? es la respuesta de las personas ¿para qué me voy a cuidar si no hay cura? entonces si hay esperanza si vamos a esperar ya este es un caso muy simpático este es un periódico de Madrid un tumor invisible mató a Esther esta mujer iba a su control médico no me pasa nada mira yo estoy fuerte y de pronto ¡pum! se murió de sana a muerte real caso real y así existen muchos casos he reportado de muchos este es un periódico de España de pronto vas al hospital tumor cerebral murió sentí algo no mi mamá un poquito que le dolía la cabeza se tomaba su pastilla y luego estaba tranquilo ¿tu papá? mi papá sí en las tardes le dolía la cabeza nada más sí nada más se fue al hospital y ahí murió tumor cerebral de noche a la mañana ¿y qué nos dicen los reportes? más del 95 de la población mundial tiene problemas de salud o sea que no le estoy diciendo que estamos por eso le digo este es el sano el sano es lo que no siente ese puede ser un joven 15 años yo estoy lleno de vida lleno de vida falso solamente lleno de vida está acá es de palabras pero adentro no bonita bonita empaquetadura elegante simpático adentro temblores ¿por qué? ¿qué les dije? está envejecido eso ha sido eso es lo que eso es lo que nos espera enfrentarnos esa es la situación que se encuentra el mundo está en una carrera vertiginosa hacia su propia destrucción y en esos tiempos nos toca vivir y en estos tiempos estamos batallando y vamos a aprender a lo largo de esta semanita cómo prevenir y si hay esperanza el que habla le vuelvo a repetir he visto grandes milagros de enfermedades terribles revertirse y he visto familias que han optado por este estilo de vida y se le ve gozosos no es un día no es dos días ya son 20 años y el que habla también el que habla era una persona que no cuidaba su salud desde mi punto en esos tiempos creía que era lo bueno el que habla consumía comida chatarra de mi consumo diario de comida el 70% era chatarra mucha chatarra comía luego fui creciendo creciendo y era chatarrero 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 para decirles el que habla que se consumía aquí hay unos unos pedazos así vamos a poner este tamaño hay un chocolate yo me comía 30 de esos al día 30 de esos al día 30 así en mi país se llama chocolate sublime ¿te recuerdas? Delita ¿te recuerdas? ese 30 diarios esa era mi comida en mi en mi alimento no faltaba el helado acá también venden helados toda mi comida era con helados carne papas fritas helados si esto yo ya estaría muerto pero gracias a Dios entendí este mensaje y a los 33 años yo tenía enfermedad visual según el doctor de esos tiempos tenía catarata glaucoma y degeneración macular y utilizaba correctores 437 no 3 47 y 415 y el doctor me dijo si lamentablemente esto es difícil de parar difícil de parar y me explicó todo mi triste camino que iba a recorrer me hizo dibujitos de todo eso cómo iba a ser mi vejez que a los 50 años y a los 60 años ya prácticamente iba a ser ciego si es que vivía tengo 65 años o voy a cumplir 65 años todos esos terribles vaticinios no ha sucedido conmigo actualmente digamos según mi examen molecular tengo 77 años cuando me hice el primer biopsia al pulmón para saber mi edad tenía 93 años ahora está rejuveneciendo así que esa es mi experiencia personal mi vida cambió gracias a este mensaje que lo proclamo y este mensaje está creciendo lo vamos a escuchar Turquía la dieta que propongo lo vamos a escuchar en Japón lo vamos a escuchar en Francia Alemania España está creciendo cuando más México por ustedes está creciendo porque pronto la dieta que he propuesto será la dieta mundial ya se están acercando en el 2002 cuando hice un seminario de la dieta plana del 50% de verduras 30% de energéticos y 20% de proteína por supuesto por poco me votan si ponía una cápsula me mandaban a otro planeta porque no podían ¿cómo va a ser eso? porque había rezagos de la pirámide porque el 98 fue que lo manifesté pero así un grupo familiar este va a ser la dieta del mañana y hoy día ya se acercan Harvard 50 25 25 ya me van a alcanzar pero no es mío eso señor Nimer ¿por qué no lo patentaste? no lo voy a patentar porque yo copié de la Biblia y eso se encuentra en Ezequiel 4, 9 y 11 ¿cómo me voy a apropiar a algo que no es mío? yo no simplemente ¿qué hice? compartir hubiera has perdido mucha plata mira ya están sacando tantas dientes que se asmejan digo no en la Biblia está todo eso va a llevar a la Biblia y esa es la nueva podríamos llamarle nueva ciencia dándole un valor real a la Biblia mi trabajo es sea para los cristianos cristianos es decir que hay una esperanza y está escrito en la Biblia existe una dieta dada en la Biblia existe un plan para cada una de nuestras vidas en la Biblia el problema es que muchas veces no lo vemos porque el Señor no nos está derramando un don ¿y cuál es ese don? ¿cuál es ese don? el Espíritu Santo da esos dones ¿cuál es ese don? espiritual discernimiento cuando no tenemos discernimiento no lo vamos a ver y pidamos al Señor que nos dé más que dinero más que oro más que libros más que una carrera más que esto que nos dé ¿qué cosa? discernimiento ya el Señor me ha dado un poquitito y pido que me dé más y eso debe ser nuestro desafío saber discernir lo bueno y de lo malo y de lo malo